Cometimos varios errores que nos han costado cada vez los partidos, partidos que íbamos a nadie y no pudimos cerrar, pero bueno, son cosas que el profe ha trabajado y viene trabajando día a día, eso es importante, tenemos la confianza del profe Mauro, sentimos su confianza y nosotros también jugadores tenemos mucha confianza en lo que él puede dar a los jugadores y puede dar por la institución también. El objetivo real es pelear en campeonato, somos conscientes de eso, estamos en Olimpia, en el no pelear en Olimpia campeonato es un fracaso y todos lo sabemos, porque estamos en un equipo y una institución grande y lo dice como los Olimpia, así que todos sabemos dónde estamos, dónde estamos parados, que ahora empieza la segunda rueda y que no hay más prácticamente revancha, que hay que ganar y tratar de ganar todos los partidos, porque estamos un poco lejos de la punta, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo y tratar de también un poco que Libertad pueda perder también pisada para poder acercarnos a ellos.